no 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 hola y ser bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos una nueva reacción en el canal el día de hoy estamos aquí para reaccionar a 80s donde ha sacado su enví su título principal que sería déjà vu también ha sacado su álbum así que decirme en los comentarios si os gustaría que reaccionase al álbum en general así que dicha dicha introducción vamos con el vídeo que tengo muchísimas ganas de escuchar esta canción vi el teaser ayer y madre mía pintaba muy bien pintaba demasiado bien y puede ser que sea un temazo del año vamos a ver dura tres minutos con 47 creo que me va a dar un head attack vamos a ver vamos a ver déjà vu oficial en b dios mío dudo 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 kk entertainer madre mía estupida ay dios mío dios mío vamos a ver porque estaba entre salir de ya vu o eternal sunshine y ha salido de ello y uno pero bueno Madre mía, son Este ya está reventando Me gustan los visuales Son guay ¿Habéis visto cómo se le marca a todo esos pantalones? Ahí está, ahí está Sí, 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 sí Madre mía Madre mía, por favor Se está descontrolando A ver Me encanta la risa de Hong Jong Antes de rapear Me ha dado una pata en toda la cara Oh, Mingi Que volvieron este combat Pero bueno Pero, 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 pero ¿Qué pasa aquí? Madre mía, el gusan ahí en el coche Guillon ya está siendo dualista Bueno, como ya sabemos Que le gusta matar Uy, yo son de principal ahí Mátalo, mátalo Mírale, muestra Creo que Guillon está empezando a matar demasiado Bueno, ya mataba Ya mataba, ya mataba Siempre mataba Pero me está matando mucho en este vídeo Tengo que sincerarme Si no suelta su alto No es Yongho No 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 Pero, mojados No 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 Putas teorías, tío Pero bueno Pero bueno Teorías ¿Qué es esto? Ay, Dios mío, por favor Eso creo que es un avance De Eternal Sunshine O sea, hicieron mucha referencia Al tema de las teorías De Say My Name ¿Vale? Donde iban encapuchados Y todo Bueno, las teorías De 80's Entonces Me ha encantado mucho Eso tal Y de repente te aparecen Mojados Tal El gusan peleándose entre ellos Ahí de repente en el agua Yo de verdad Necesito volver a ver el vídeo Para así mirarlo Porque ha sido como un boom de cosas Pero Pero Madre mía Madre mía Qué locura Literalmente Dejabú Pedazo Clip Videoclip Y todo Que se han marcado Sinceramente Tengo que Tengo que afirmarlo Y decirlo Espero que os haya gustado Le podéis dar un buen me gusta Si os gustó Suscribiros al canal Si os gusta este tipo de contenido Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao